Temprano el mismo organillo en la entrada del callejón Hizo volar la canción que en invierno nos despertó Y al escucharla di vuelta a la página 32 Del libro donde pusiste los pétalos de una flor Y cuando los vi algo brilló Algo de ti que había olvidado Y cuando los vi algo brilló Algo de ti que había olvidado Música De noche el viento que sopla escondido en el corredor Hizo volar unos naipes que había en el velador Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y vi un corazón, un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y vi un corazón, un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y me acordé de esta historia de amor Música Música